Es el mismo don, el mismo flow de K y el mismo son, la misma melodía son la voz del reggaeton y aunque bastante chobalante no que piense que al don se le treparon los humos así que pon atención y si feca, lugar teniente de los rompediscotecas, toma bebe pa que va en la seca, estás tan lejos que le han llamado la meca toma banta de la mía que busque como manteca, yo te pego pobre vacé, pobre el casé o cuidado lo que te pasé y como a ti te gusta que yo te hable en otro lenguaje, si te lambe te jode el fuselaje, mejor deje el viaje tu combo que se relaje, o arrolla rumble va a estar salvaje, tu querías cangrinaje, toma cangrinaje pues para los que quieren cangrinaje ¿no pandilla? ¿qué olas? ¿cómo están? espero que se encuentren muy bien reportándose una vez más ya se las saben, el papá de los poitos, el jefe de jefes, el rey de reyes incomparable, inigualable, el que les ha enseñado a jugar con Luvduri durante los últimos 3 años de los que han pasado bueno, que es lo que van a estar viendo el día de hoy pandilla, lo que van a estar viendo el día de hoy la partida que les había comentado el día de ayer, la super partida de las 10.000 bajas no, 10.000 bajas ya tendría que ser, bueno ya soy un dios va, pero tendría que ser un super mega dios algo así como Goku versión dios para poder sacar unas 10.000 bajas, a ver denme un chance tantito que aquí tengo la música, le voy a bajar un poquito el ruido de la música del gameplay también porque no me deja escuchar muy bien, pero así como les digo, la partida de los 10.000 puntos la cual ya les había comentado el día de ayer y hace unos cuantos días también y bastante interesante la partida, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, la dinámica del día de hoy el comentario del día de hoy más bien, va a ser algo como comentar en vivo como si estuviera yo siendo algo así como perro bermudis, no sé qué, aquí me aviento una stone un wey traía táctica, máscara táctica, mato a uno, mato al otro, digo por dónde están veo mis compañeros que están en la B, corro por aquí, voy para la C, digo dónde los agarro aquí está el wey que me había matado con la shotgun, se la peló y sigo buscando aquí veo a mi compañero que está agarrando la bandera C, saco el rostizador y pues trato de buscar a alguien, ¿no? para rostizarlo, para quemarlo ahí me viene una víctima, claro que sí, la rostizo y me llegan por detrás con un pinche bazookazo no, no fue bazookazo, un escopetazo, rápidamente lanzo un stone aquí mato a este wey, disparando desde la cadera, uno, dos, me dan dos puntos me stunean, no sé ni qué estoy haciendo, un pinche drop, claro que sí, me funciona lo mato, recargo y me stunean, digo, verga, ¿dónde vienen? ¿dónde vienen? no me vio, lo mato por la espalda, pues es un poco cobarde pero pues hay que ganar, no hay que matarlo aquí ando corriendo otra vez más, veo uno, quieren agarrar la bandera a ver, no pueden, pero pues me matan, trato de salvarla pero a veces el equipo no ayuda me ven utilizando, al principio del gameplay vieron que traía la M8A7 después la cambié porque estos weys andaban con rifle también, rifle de asalto entonces pues quise quise rushar, quise jugar al estilo que me gusta por ahí el día de ayer vino un experto un experto de unos contra unos a decirme que cómo se juega que así no se debe jugar bueno, pandilla, para empezar para empezar es mi gameplay para empezar yo juego de la forma que yo quiera jugar ustedes saben cómo juego yo, ¿no? yo siempre he sido alguien que ande corriendo por todo el mapa en partidas públicas porque es para divertirse, ¿no? pero cuando ya juegas en un torneo cuando yo juegas de, digamos, por dinero o por algún tipo de premio pues hay que jugar de una manera en la cual te asegure la victoria ustedes no ven a los weys de Optic jugando en un campeonato jugando a rushar, ¿verdad? no, ellos juegan tácticamente ellos juegan a pues a lo que van a ganar y si para ganar tienen que cambiar pues hay que tener que hacerlo, ¿no? pues al fin de cuentas no me importa lo que la demás gente piense la gente que me sigue de tiempo ya sabe qué onda ya sabe cómo yo juego pero bueno, vamos a seguir con el comentario ese me lengua la trabamos 88 puntos lanzo granada para el wey que me mató tenemos el hard en el aire mato uno vienen dos por el lado lo mato también va con su show y con un pinche drop shot lo mato creo que no lo mato sí, se lo maté me dieron asistencia le dan un pinche jump shot bien pro acá súper rifadísimo recargo lanzo el UAV aunque tenemos hard pero pues si mis compañeros matan pues me dan puntos es lo que yo necesitaba aunque no iba por muchos puntos pero cuando me di cuenta que iba en una en un número considerable pues decidí seguirle aquí vean todos los pinches puntos me estoy hinchando a puntos chaval la verdad que sí ahí mato al otro respondiendo por aquí le hago la que no me ven me escondo después le reaparezco y boom lo mato al otro wey por aquí vamos hinchados una triple baja un ejemplo bastante interesante tenemos ya el contra el UAV el UAV ya se acabó la partida le hice una pequeña edición matamos uno matamos dos matamos tres pues tres pájaros de un tiro eso simplemente lo pueden hacer gente que sabe jugar no lo traten de hacer porque no les va a salir aquí me matan tengo el rostizador ya listo pero no lo ocupo digo en el momento adecuado y el momento adecuado pues es cuando esté cerca de la bandera de ellos me espero trato de capturar me matan mis compañeros no me ayudan vale verga acérquense ya los saqué aquí dije ya pues vamos a sacar vamos a rostizar uno dos donde están los demás no los encuentro pero bueno sigamos sigamos me deslizo aquí rápidamente una granadita dije pues ya tengo dos por aquí matamos a los dos llegamos al tercero triple bajita ahí ese güey quiere irse haciendo un jumpshot no le sale bueno si le salió pero pues se le apeló porque está jugando contra mí entonces cuando estés jugando contra mí no trates de hacer jumpshot dropshot cualquier mamada porque no te va a servir nada te voy a matar eso es claro eso es claro aquí lo mato aquí lo mato seguimos ¿dónde está el otro güey? ¿dónde está? a ver ¿dónde estás? ¿dónde está? no te vea me dan 20 puntitos ¿ya ven? usen el contra UAB aunque tengan ya en el aire tengan UAB lancenlo para que les den puntos aprendan de la gente que sabe jugar pandilla le estoy dando consejos le estoy dando las tácticas claves que nadie más les da y aún así vienen aquí a criticar pues simplemente yo no lo entiendo la verdad aquí me mataron tenemos el rostizador una vez más 10 puntos del AR ya saqué el AR ni cuenta me di porque estoy tan emocionado con el gameplay que pues la verdad estoy poniendo mucha atención bueno sí estoy poniendo atención pero no muy bien a todo aquí estamos tratando de cubrirnos las espaldas porque estos güeyes te llegan siempre por las espaldas tenemos el AR mi compañero ya está capturando la bandera E pero de repente como que duda y dice no ya me voy aquí este güey venía con su shotgun y no me quedó otra más que saltar porque pues con alguien que trae shotgun no pude retarlo porque bien sabemos que vamos a morir aquí me matan ese güey ya lo iba yo matando tres veces y pues ya era justo ya era justo que me matara este otro güey un novatillo se vio luego luego en como estaba ahí agachadillo en la bandera pues hay que darle lo que le toca pues para que aprenda a jugar ¿no? un jumpshot de aquí a acá super rifado bien pero lo recargamos vamos aquí otro güey como no a un jumpshot damos damos ah güey lo esquivamos lo esquivamos lanzamos granada no la logré lanzar me mataron me aventaron dos pinches granadas izquierda a derecha no sé ni por dónde moverme la partida estuvo muy interesante un stone un stone dónde están que no los veo el radar no los muestra pero no es ninguno cerca de mí vamos a tratar de capturar la bandera B alguien de mi equipo se acerca ninguno pues lanzo granada me aviento yo recargo aquí vamos 146 a 112 vamos por encima de ellos pero nunca hay que confiarse porque en el momento que menos lo esperas te pueden hacer una triple captura y te agarran bueno te agarran las tres banderas triple captura y te pueden hacer un comeback así que hay que andar bien atentos al gameplay aquí mi compañero pues creo que lo mataron eso que están viendo ahí como que se desaparece y aparece en otro lugar no sé cómo se hace no sé si es una habilidad especialista no sé qué es lo que sea pero la verdad se ve medio chida ¿no? me gusta aquí campeándole un poquito ¿no? pues para tratar de asegurar que ¿qué estaba asegurando? pues que no me muriera yo creo recargamos vemos el UAV ¿dónde está ese güey? por aquí había uno a ver aquí sale uno ¿dónde está el otro? ahí hay dos aquí hay uno más sé que hay uno más por aquí mataron a mi compañero ahí está uno le aplicamos la de me voy por el otro lado sígueme y lo matamos ¿o me matan? a ver vamos a ver no lo maté y me mataron por detrás no hay pedo reaparecemos tenemos rostizador 169 quedan si no me equivoco ¿cuántos? no pues aquí no hay tiempo ¿verdad? hasta que alcance el límite de puntos vamos corriendo otra vez no sé cuántos puntos ya llevaba aquí en el récord matamos uno matamos otro están capturando la bandera B no me di cuenta me matan por el lado y está bastante buena la partida pandilla no me digan que no es interesante es entretenida en Newtown siempre las partidas son así aquí me preparo para sacar el rostizador ¿dónde están pollitos? que llegó el papá de los pollitos a ver ¿dónde están? vean ese güey campeando ese güey más adelante me mata yo no lo había visto creo que es por aquí donde me mata estaba ahí tirado no lo vi yo bien confiado ahí que veo que mi compañero anda ahí corriendo por la bandera de ellos mato uno mato dos con el rostizador saco el contra UEB el UEB vamos 189 a 135 la victoria ya es más que segura ya es nuestra vean ahí es donde nos mató no pude hacer nada más ¿qué podía hacer? ¿a dónde iba a correr? si ya me estaba dando las balas ya no podía hacer nada aquí opto por matar a este mato al otro también que está por aquí me quedo capturando la bandera y diviso que en el radar me viene uno por el lado y pues hago un pinche un pinche jump show de una jugada bien pro ahí vuelve a reaparecer y me mata hice una triple kill y pues bueno la partida estuvo bastante interesante espero como siempre que haya sido de su agrado yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta el día de mañana si todo sale bien adiós y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.